antes de empezar el vídeo quisiera hacer una importante aclaración mucha gente piensa que el arma que lleva la parca la muerte o la calaca es una hoz algunos le llaman la hoz de la muerte sin embargo esto no es correcto del todo en realidad el arma que porta esta criatura se llama guadaña la diferencia entre estas dos herramientas es que la hoz es mucho más pequeña que la guadaña y se usa con una mano la guadaña en cambio es más grande y se necesitan ambas manos para maniobrarla de este modo queda todo claro la expresión la hoz de la muerte es incorrecta y la forma más correcta de decirlo es la guadaña de la muerte la representación de la muerte como un esqueleto portando una guadaña dispuesta a cegar con ella la vida de cada persona sin lugar a dudas la más popular de todas las culturas el origen de esta imagen está en la mitología griega en la que existían unas divinidades llamadas moiras que se encargaban de regir las vidas de las personas loto la tejedora creaba el hilo por el que transcurría la vida la que si determinaba la longitud de este hilo y átropos la tercera llevaba unas terribles tijeras con las que cortaba el hilo ya al hacerlo acababa con la vida de los humanos las moiras pasaron a la mitología romana en la que recibieron el nombre de parcas pero con las mismas funciones aunque los artistas romanos las representaban como unas viejas con el paso del tiempo la tradición de las parcas se difundió con la del dios celta anco representado con un esqueleto y las tijeras pasaron a ser una guadaña un objeto mucho más habitual entre los campesinos su imponente guadaña demuestra que es un ser supremo implacable pero también justo es un instrumento agrícola que se utiliza cuando termina el ciclo de la cosecha desde el punto de vista simbólico el símbolo del tiempo y nos recuerda la corta duración de nuestra existencia terrenal pero esta vez a su vez es una interpretación puramente esotérica del emblema desde el punto de vista místico la guadaña representa las fuerzas destructivas de la naturaleza es decir las fuerzas destructoras son en realidad las fuerzas de transmutación o de transición este es un elemento que nos recuerda que todos tenemos un ciclo que cumplir iniciando desde el momento en que nacemos este ciclo inicia también el mundo la vida la muerte lo presente lo porvenir porque todo le pertenece incluso nosotros y ella le pertenece a dios la guadaña como arma se emplea simbólicamente para cortar las malas energías de los enemigos de esta forma también estará libre de las malas influencias que le llevan a realizar cosas malignas por otra parte el agua daña al ser un instrumento de cultivo es un símbolo de cosecha de la nueva esperanza por lo que también nos trae prosperidad en términos generales ayuda en la prosperidad cortar energías negativas y la seguridad para el antiguo alquimista así como también para el místico moderno el proceso de la regeneración incluye cierta acción que parece destructiva para cambiar un metal ordinario a uno más refinado era necesario el crisol para que el calor y las llamas desgarrarán hasta cierto punto la estructura atómica del metal ordinario para que el proceso de reconstrucción pudiera efectuarse con más facilidad la guadaña tiene un gran significado es el elemento más evidente y visible cuando nos centramos en la figura de la santa muerte a lo primero que se refiere es a la justicia implacable pero no de ella sino del ser supremo quien comanda nuestras vidas la naturaleza tiene un ciclo nacemos y morimos contra ello no se puede ir es nuestro destino el que está en juego hagamos lo que hagamos caeremos bajo esa guadaña de justicia bajo la guadaña de su muerte la guadaña nos dice que no hay diferencias en este camino que debemos afrontar es siniestra y larga significa equilibrio armonía justicia no hay distinción entre los hombres y las mujeres el cuerpo humano con los metales y otras estructuras materiales debe ser sometido a su tiempo a un proceso de disolución debe llegar a un estado en el cual sus componentes se separen y parezcan desintegrarse en esa etapa es donde comienza el proceso de la transición cuyo resultado es una nueva relación entre todas las partes y se manifiesta en otra forma de expresión terrenal así pues la guadaña nos muestra que la vida sobre la tierra en su forma actual es sólo transitoria y siempre cambiante la guadaña significa un cambio y yo soy el documentalista y esto fue la guadaña de la muerte saludos especiales para feñif ffg y jesus rux que fueron quienes sugirieron el tema saludos también para oscar gutiérrez mancilla josé yañez de cortázar guanajuato enrique núñez manuel hernández estrada music y rey silva utani fernando javier martínez monfil manuel ulice maribel fabián martínez juan seca y juan campos anónimo 781 jesús tamara mercado dalai gonzález robert rbn arnold royal lópez davy familia de los santos wiskas of war el marc anticristo aranda the walker world 13 top misterio y creepypasta games amy caicedo victor nalo ariel choque mariel zulis querberos juarez alex garcía fernando garrido saez ander gonzález paez arnold arnes sol angler zuluaga canon infernal matías pons ramón valenzuela y daca jordan rose edison carreño enrique manuel gauna josué muñoz crispo es roxana karina romelón gonzález michael elizondo luis alberto lara almazán nancy naranjo así casi yo marta tu alianza lima brenda ruiz marcelo armas yes itza mudio marsupilánime máximo anilla camella sadi gabriel vigourouks vergara edith castillo adela dume azure balmung edion alvarado carlos fernández stoll fernando bm lisbeth acevedo julio ojeda josé gregorio hernández anaya el león águila billy armandí castañeda miguel arias ramón gutiérrez ronaldo murrieta damian felipe villalda cuadros dianchi bianchi melisa c abraham sánchez gabriel machuca maría josé soto walker maradiaga snow tree max jd jd kndkf freddy rosario juliana anaylu wilmer castro víctor chamorro gonzález kevin guaporro y purple rain gracias y hasta la próxima abraham sánchez 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 Gracias.